Son 150 los empleados sindicalizados del sector salud en Bahía de Banderas, de los cuales 50 no han recibido vacuna contra COVID-19. Por tal motivo, este día se van a reunir en las instalaciones del sindicato en San Vicente, a fin de visibilizar que falta la mitad del personal de salud en Bahía, sobre todo los de primer contacto, en recibir la vacuna. Es Natalia Pulido quien explica cuál es la situación. Todos los 16 centros de salud que conforman los trabajadores no han sido vacunados. Son alrededor como de unos 50 trabajadores todavía los que nos hacen falta. Solo fueron vacunados los hospitales, los trabajadores que laboran dentro de los hospitales, como es San Pancho y como es el Hospital de Tondoró. La líder sindical afirmó que este día habrá una movilización sin tintes políticos, más bien una reunión con el fin de dar a conocer lo que ocurre en el sector salud, cuando aseguran que no debería haber diferencias, pero ya comenzaron la vacunación a maestros y aún falta personal médico y adultos mayores. Son indicaciones que recibimos del Ejecutivo y dice él a qué sector se va a vacunar. Entonces es donde precisamente estamos alzando la voz para que el propio presidente de la República vea la necesidad que existe de vacunar al resto del sector salud y a los trabajadores del sector salud. Cabe mencionar que además de los 16 centros de salud, desde lo de Marcos hasta esta zona, faltan por ser vacunados, así como el Centro de Enfermedades Mentales, Centro de Atención a las Adicciones y Capacits. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.